Córdoba finalmente pudo vencer a Gimnasia y ya vamos a estar repasando. Aquí los highlights, lo mejor. Sí, 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 estas son las mejores acciones. Primero Arganiarás que remata y lo hace trabajar Héctor Massa que la desvía al córner. Después aquí el que termina rematando es Vallejos. La volada de Massa y cuando cae al suelo rebota esa pelota y se va al córner. De ese córner viene este centro. Intenta despejarlo a la defensa de Atlético. La pelota le termina cayendo a Joaquín Goque, no le entra del todo bien a la pelota. Y después Ascurra por el fondo no llega a desviarla. Como verán todo de Sarmiento en la primera etapa. Aquí va a venir un gol de Diego Ascurra que finalmente fue invalidado por posición adelantada. Cuando definida de gran manera el 10. Y aquí sí viene el gol. Gran pase para Joaquín Goque, remata. Y en el rebote aparece el goleador Lautaro Arganiarás de cabeza para empujarla. Sin oposición y conseguía el merecido gol Sarmiento de Junín. Aquí en una de las últimas, remate de Ascurra. Otra vez Massa que fue figura en la primera etapa. Después ya nos vamos al complemento donde tuvo que lucirse Cabrera. Primero aquí desviando este cabezazo al córner. Después aquí un centro que viene desde la derecha al pase de Ávila. Miren el remate de Naranjo como se va abriendo al final cuando parecía que se le colaba por arriba a Joaquín Cabrera. Se salvaba Sarmiento. Aquí un centro que parecía pasado. Despeja con los puños Cabrera y otra vez Naranjo que quiso probar rápido de primera porque sabía que estaba adelantado Cabrera. Bueno, finalmente se va afuera. Aquí muy bien el arquero de Sarmiento saliendo a cortar. Tuvo muchas de estas anticipando a los hombres del Atlético que sigan mano a mano. Bueno, Ávila metiendo otro centro. Levantó mucho en el segundo tiempo el capitán. El remate y la contiene Cabrera sin dar rebote. Después aquí la gran jugada. Atención de Lionel Vega. Después doble atajada impresionante de Cabrera. Más no podía ser el arquero y después Pereira sí termina convirtiendo. Y en el final del partido a los 45 cuando parecía que Atlético podía llevarse los tres puntos y después apareció Joaquingo que de penal le permite conseguir este triunfazo. Porque la verdad que es un triunfazo aquí en Tucumán para Sarmiento de Junín. Una más de Atlético. El remate desde afuera del área.